Yo creo que hay una disciplina en la aplicación de los recursos de manera programada y bien planeada, pues se han podido ejercer, hoy creo que hay mayor alcance en infraestructura, quizá todavía no se tenga una obra magna, pero se están atendiendo todos los rubros en materia de infraestructura, eso habla de la correcta aplicación de los recursos, creo que hay un mayor aprovechamiento de ellos y tenemos la oportunidad de generar y mejorar mejores servicios para la población tlaxcalteca. Con su trayectoria como político que ha sido amplia, preguntarle en este sentido, la gobernadora Lorena, ¿en qué se podría diferenciar en los anteriores gobiernos? Pues mira, yo creo que todos han tenido su característica, pero en el caso muy específico de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros hay que destacar primeramente que es una mujer incansable, una mujer de mucho trabajo, realmente yo creo que he tenido la oportunidad de estar en otras administraciones, pues sin duda doy cuenta de que la gobernadora es una de sus principales características. Otra de ellas es su sensibilidad, que como mujer siempre se preocupa por todos los temas en general, muchos de ellos inclusive los atiende de manera particular, y una más es su cercanía con la gente. Creo que eso hace la diferencia hoy de quien encabeza el gobierno con gobiernos anteriores.